Bueno, vamos a por la figura, la tercera, la caminada, esta es un poco más larga, un poco larga, contiene varios pasos en una, un poquito más larga, caminada, un básico, sale la chica girando, cinco, seis, siete, como veis vamos caminando de lado los dos, aquí el chico cambia la mano, la derecha y la izquierda por abajo, la izquierda, ahora ya sigue girando, uno, dos, tres, punta, el chico lo que hace ahora es bajar el talón y hacer el reverse, el giro por detrás, pero no va hacia delante, que a uno de los alumnos le pasaba para hacer el giro, no, él tiene que caminar con ella para la derecha, lo que hace es bajar el talón, cinco, seis, siete, punta y caminar con ella, ahora es la chica la que gira y el chico deja la izquierda abajo, una, dos, tres y vuelve dejando la derecha abajo y colocándola para caminada, camina, una, el chico de lado, tres y cinco, seis, siete y una, dos, tres y vuelve girando, cinco, seis, siete y se enfrenta al chico, ahora es el chico el que va a girar dejando la derecha abajo, esta figura, pues como veis es una figura larga que contiene parte de otra figura, está en el besito, una, dos, tres y ahora el chico vuelve girando, dejando ahora la izquierda abajo, cinco, seis, siete y aquí al horno a la salida, como si diera con el talón para que la chica y una, dos, tres, sale, ahora la chica gira y cuelga derecha al chico, cinco, seis, siete, vuelve derecho, de lado, dos, tres, cubro izquierdo y sitio, 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 uno, dos, tres y cinco, seis, siete, vale, en el otro lado, en el otro lado, vamos, esta figura es un poco larga, pero muy majo, o sea, no es tan complicada, gira la chica, cinco, seis, siete, las manos, vuelve girando, ahora es el chico el que hace su reverse, pasando el test, cinco, seis, siete y caminando con ella hacia el lado, ahora deja la izquierda abajo y gira ella, y en el sitio, uno, dos, tres y ahora vuelve girando y prepara la caminada, uno, dos, tres, el de lado, adorna, uno, dos, tres, la chica vuelve girando, cinco, seis, siete, ya la tenemos de frente, ahora es el chico el que va a hacer el pesito, derecha abajo y se enfrenta ya con el giro, uno, dos, tres, punta, vuelve girando, cinco, seis, siete y una, dos, tres, gira la chica, cuerda derecha, cuerda izquierda y sitio, 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 uno, dos, tres y cinco, seis, siete, la figura terminada, despacito, ahora vamos con la música. la música 9 5 7 7 8 9 10 Y aunque las montañas o el cielo caiga, no voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí, no lloraré, no lloraré, aquí la figura de la canción.